Las galas de Aquashim son un evento anual, donde la gente que concurre a nuestro polideportivo en particular viene a mostrar lo que hacen las clases y más también, porque generalmente las clases de Aquashim tienen pasos básicos, pero acá tiramos todo por la ventana, como quien dice, nos ponemos los brillos. La temática carnaval, que es la que nos tocó este año, da para un montón de ritmo y de color, así que estamos todos muy entusiasmados y es un evento que esperan todos los vecinos de Rincón de Milber, es muy concurrido. La verdad que es una alegría, es una fiesta, no solo para Aquashim, sino para la familia. Y la verdad que me saco el sombrero con los profes del poli y las autoridades. Siempre nos brindaron, son muy amables, educados y te hacen sentir cómodo, con ganas de venir todo el tiempo. Hermoso, hermoso, tenemos unos profesores especiales, son tan amorosos, el director es un amor. Yo estoy re chocha desde que abrió el poli y yo vengo acá.